Hyundai es una empresa grande, multimillonaria y multitudinaria, con derecho a experimentar todo lo que ella quiera porque por supuesto, utilizan sus propios fondos y recursos para experimentar, conocer y también desarrollar nuevos autos Este es el caso del Hyundai Mufasa El Hyundai Mufasa del 2023 es nada más y nada menos que uno de los más ambiciosos proyectos recientes de Hyundai para vendernos sus autos con nombre surcoreano pero de fabricación 100% china dejando de lado el nombre de Disney que además también tiene Así es, un auto surcoreano fabricado, pensado y desarrollado 100% en China para el mercado no solamente local de China sino que además también el mercado mundial Y es que era evidente que tarde o temprano, Hyundai tendría que fabricar sus autos fuera de Corea del Sur Ya no se pueden fabricar autos en dicho país de una manera tan masiva ya que si, los autos baratos luego de tanto desarrollo, profesionalismo que los fabricantes surcoreanos han estado adquiriendo en los últimos tiempos se vuelve cada vez más cara la mano de obra Producto de ello, los precios pues son más caros cada vez que si quieres un auto 100% fabricado en Corea del Sur va a ser muy parecido como en Japón que son carísimos, inalcanzables e impagables para muchas personas Hecho por el cual Hyundai y Kia han decidido ampliar su expansión esta vez en tierras chinas que ya vienen construyendo autos de todo tipo pero nunca desarrollando, pensando y exportando autos para el mundo entero El Hyundai Mufasa 2023 en mi opinión se parece un montón a la Hyundai Santa Fe pero en esta versión pequeña, pero además también con aquellas líneas agresivas y deportivas que suele ostentar la Hyundai Tucson de esta última generación aunque el Hyundai aún no ha revelado las especificaciones técnicas especiales y específicas para este modelo estas se anunciaron indirectamente cuando el Mufasa fue homologado en el Ministerio de Industria y Tecnología de Información de China Tras su aparición pública en el Autosalón de Shanghái el Hyundai Mufasa saldrá a la venta en China en poco tiempo después lamentablemente aún no se sabe exactamente la fecha de su comercialización en otros mercados en cuanto al nombre del modelo, toma el nombre del padre de Simba el clásico animado de Disney de 1994, el Rey León así eso, no es pura coincidencia seguramente los de Hyundai han comprado los derechos y por supuesto también han comprado los permisos para que el Rey León y toda su manada le dé permiso a Hyundai para utilizar su nombre página del Ministerio Chino se confirmó que esta SUV compacta medirá 4.4 metros de largo, 1.8 metros de ancho, 1.6 metros de alto por lo que es similar a la Hyundai Tucson que se vende en Europa mide 2.6 metros entre ejes y tiene un peso vacío de 1.464 kilos el mismo documento revela que Hyundai pretende instalar un motor atmosférico de 2.000 centímetros cúbicos sin ningún tipo de electrificación hasta el momento de conocer esta información que tiene aproximadamente 165 caballos de fuerza asociado a un esquema de tracción delantera recordemos, estas especificaciones técnicas son pura especulación hasta la fecha de la presentación oficial donde sabremos todos los números y todas las prestaciones lo que sí se sabe es que pronto al menos para China llega el nuevo Hyundai Mufasa 2023 una SUV audaz y poderoso que cautiva a primera vista también se espera una versión con tracción integral y por lo menos una que otra versión híbrida no sabemos todavía con certeza si llegará un auto 100% eléctrico del Mufasa 2023 pero lo que sí se sabe gracias a las imágenes oficiales es que tiene un diseño robusto y sofisticado el Mufasa combina líneas aerodinámicas y detalles llamativos que resaltan su personalidad única en la carretera su parrilla frontal imponente, los faros LED muy afilados y en las elegantes llantas de aleación complementan su apariencia sofisticada y para mí bastante deportiva a pesar de ser una SUV de mediano tamaño el Hyundai Mufasa 2023 no solamente se destaca por su estilo sino por su rendimiento excepcional parado con un motor hasta la fecha creemos potente y eficiente ofrece una conducción, por lo menos en teoría, ágil y emocionante para cualquier terreno ya sea en la ciudad o en las carreteras sinuosas pero yo creo que más va a desempeñar un buen trabajo dentro de las ciudades si es que se queda con su tracción integral el Mufasa responde con agilidad y estabilidad gracias a su ya bien conocida plataforma brindando una experiencia de conducción segura y emocionante tal cual lo hace la Elantra y tal cual lo hace la Tucson el interior de Hyundai Mufasa que si se conoce es un verdadero oasis de comodidad y tecnología los materiales son por lo menos en este segmento de alta calidad sin esperar muchas cosas tampoco por el precio del vehículo los acabados son meticulosos y crean un ambiente sofisticado y acogedor para todos los ocupantes de este vehículo los asientos son ergonómicos, brindan un excelente soporte y comodidad durante los viajes largos según los directivos de la propia Hyundai además cuenta con una amplia gama de características de tecnologías avanzadas como una pantalla táctil central intuitiva que se controla el sistema de infoentretenimiento y la conectividad de los teléfonos inteligentes también se incluyen funciones de seguridad inteligentes como el asistente de control de mantenimiento de carril y por supuesto lo que ya es muy reconocido y muy bienvenido el control crucero adaptativo que a tanta gente le gusta todo esto viene de una conducción mucho más segura, confiable y por supuesto porque no es solo eficiente Hyundai Mufasa 2023 ofrece un amplio espacio de pasajeros y carga, lo que lo convierte en un compañero perfecto para aventuras familiares y viajes el fin de semana con capacidad para transportar a 5 adultos sin ningún problema y a todos sus pasajeros cómodamente y un generoso espacio de carga en la parte trasera y este SUV está hecho, diseñado, pensado y creado para que se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios tanto si necesitan ir a la ciudad y les gustará su uso de escapar a los fines de semana en cuanto a la tecnología de punta, el Hyundai Mufasa 2023 no se queda atrás incorpora un sistema de sonido premium que ofrece una experiencia de audio envolvente permitiendo a los ocupantes disfrutar de su música favorita con calidad excepcional gracias a su amplia cantidad de bocenas instaladas dependiendo de la versión del auto que te compres tiene por supuesto, como no, conectividad Bluetooth para audio y llamadas puertos USB, contactabilidad con las aplicaciones de navegación y entretenimiento vendiendo opciones de entretenimiento sin límites y por supuesto conectividad al 100% en términos de seguridad, el Mufasa 2023 pasa las 5 estrellas de seguridad de la NK para todo el mundo y está equipado con características avanzadas que ven en tranquilidad a los conductores y los pasajeros el sistema de frenado, de emergencia automático y de control de estabilidad electrónica ayudan a prevenir colisiones y proporcionan una conducción mucho más segura en diferentes condiciones de la carretera este vehículo para mí es interesante no vamos a decir que rompe esquemas porque ya Hyundai tiene un montón de autos que han roto y si no rompen los esquemas, pero es un vehículo que se agrega muy bien a todo su alineamiento sabemos que el alineamiento de Hyundai es bastante exigente, es bastante especial es un auto que realmente puede llegar a unirse muy bien a todo lo que podemos encontrar de Hyundai todos sabemos además también, el Hyundai Mufasa 2023 viene a cambiar ciertas cosas especialmente a integrarse a un alineamiento de vehículos bastante completos pero que seguramente debajo de las perspectivas de Hyundai se considera que necesitan más necesitan una opción un poquito más grande, un poquito más viable que por ejemplo la Hyundai Creta y también por supuesto los otros Hyundai que podemos encontrar es el mismo tamaño que la Tucson, así que sabemos que va a competir en buenos términos con ella y con otros vehículos de otras marcas, tanto japoneses como también otras surcoreanas es también interesante saber el hecho de que todavía Hyundai no nos presenta un auto 100% eléctrico de estas características pensándonos también que podría adaptar por la tecnología de movilidad al hidrógeno así como Toyota y así también como BMW está experimentando porque mientras más autos a combustión interna están comenzando a presentar a mí me parece que estos autos a combustión interna también nos adaptarían siendo 100% autos a combustión poder hidrógeno es una idea mía que yo comienzo a pensar porque si, si no, ya estarían comenzando a presentar autos 100% eléctricos solamente para China y para el mundo entero entonces para mí Hyundai también, esta es una de sus maneras de apostar en cuanto a la movilidad a diferentes aparte de la electrificación masiva que podríamos ver que si comienzan a presentar varios autos a combustión interna que no nos sorprenda que en unos años estos mismos autos a combustión interna puedan ser convertidos a hidrógeno o ya nos presenten las mismas características, el mismo modelo, el mismo nombre pero con hidrógeno en un futuro, pero nunca con tecnologías 100% eléctricas porque sabemos que el Hyundai, IONIQ y toda la nueva marca que están desarrollando van a ser autos eléctricos pero si nos siguen mandando autos a combustión interna creo yo que va a ser una transición bastante rápida y bastante saludable hacia el tema del hidrógeno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!